Somos muy críticos con un gobierno que ante los casos de corrupción su respuesta es fachosfera, extrema derecha. Yo también fui muy crítico en el pasado, hace años, con respuestas a mi juicio equivocadas que tenía mi partido. Hoy veo que esas respuestas equivocadas se producen por parte del actual gobierno. Y lejos de ofrecer transparencia, lo que hace es poner una especie de ventilador en función del cual todo aquel que denuncie lo que está sucediendo o exija explicaciones, responde a la extrema derecha. Yo soy extrema derecha. ¿De verdad que alguien cree en España que Alberto Núñez Fijo es extrema derecha? Todos somos extrema derecha si estamos en contra de este gobierno. Me parece profundamente injusto, equivocado e incluso peligroso. ¿Isabel Díaz Ayuso es extrema derecha? No, en absoluto. En absoluto es extrema derecha. Yo creo que si todo es extrema derecha, nada es extrema derecha. Si todos somos extremistas, nadie es extremista. Se ha vaciado en la política española el contenido y el valor de las palabras. No, Isabel Díaz Ayuso es una líder política aguerrida, contundente, que entra cuerpo a cuerpo y que defiende un modelo político que ella considera que es el exitoso para Madrid y que los ciudadanos de Madrid de una manera abrumadora la respaldan.